El competidor Chip Synchron de Neuralink ahora cuenta con el apoyo de Bill Gates y Jeff Bezos. Beber café puede darte una vida más larga según la ciencia. China crea dispositivos para dividir directamente el agua de mar para producir hidrógeno. Aviones autónomos se integran en la flota de la Policía Nacional Española. La piel artificial simula sensaciones de tacto en realidad virtual. Think Orbital está construyendo una plataforma de fabricación en el espacio que se puede conectar a una nave espacial SpaceX. La vacuna contra el dengue alcanza una efectividad del 79.6%. Estas son las novedades de las nuevas tecnologías que habrá en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados e impresionadas? Soy Melissa Gouveia y te doy la bienvenida a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya deja tu like que nos ayuda demasiado. Sin más bobinado, vayamos al video. Las fundaciones Gates Frontier y Bezos Expeditions, apoyadas por Bill Gates y Jeff Bezos, respectivamente, se unieron a otras compañías para investir $75 millones en Synchron, una compañía de interfaz cerebro-computadora. La financiación servirá para apoyar y promover el desarrollo del primer producto de plataforma de Synchron, así como el inicio de un ensayo clínico clave. Tom Oxley, CEO y fundador de Synchron, dijo que el problema de la parálisis es mucho más grande de lo que la gente cree. 100 millones de personas en todo el mundo tienen discapacidades de las extremidades superiores. Y según él, su compañía tiene la oportunidad de ofrecer una BCI comercial de primera clase. Y trabajar con estos financiadores es una gran oportunidad para llevar esta tecnología a las personas que la necesitan. La tecnología de Synchron está ayudando a las personas con condiciones previamente incurables a recuperar su conexión con el mundo. La interfaz de computadora Brain Synchron Switch está diseñada para detectar y transmitir de forma inalámbrica la intención motora fuera del cerebro. Esto restaura la capacidad de los pacientes gravemente paralizados para controlar dispositivos personales apuntando y haciendo clic sin sus manos. El dispositivo se implanta en el vaso sanguíneo en la superficie de la corteza motora del cerebro a través de la vena yugular a través de un procedimiento endovascular mínimamente invasivo. En julio de 2021, Synchron recibió la autorización de la FDA para realizar un ensayo clínico con pacientes humanos, superando a competidores como Neuralink de Elon Musk. Synchron ya ha realizado algunos implantes de su chip en humanos en Australia y Estados Unidos, donde los pacientes pudieron controlar su ordenador con sus pensamientos, gracias a la transferencia de datos de la corteza motora a dispositivos digitales. Ahora está a la espera de ver el próximo avance de este chip con la nueva ronda de financiación recibida. Los investigadores afirman que los adultos que beben cantidades moderadas de café entre una taza y media y tres tazas y media al día pueden vivir más tiempo en comparación con aquellos que no beben café. Este estudio se basa en aquellos que consumieron la bebida con o sin azúcar. Los resultados para los que usaron edulcorantes artificiales fueron menos claros. Estudios anteriores que analizaban los efectos del café en la salud ya habían relacionado a los bebedores de café de mayor duración, pero ahora los investigadores de la Universidad Médica del Sur en China han utilizado datos del Biobanco del Reino Unido para evaluar las asociaciones del consumo de café endulzado con azúcar, así como el café endulzado artificialmente y el café sin azúcar con mortalidad por todas las causas y causas específicas. Más de 171.000 participantes del Reino Unido sin cáncer o enfermedad cardíaca conocida respondieron varias preguntas sobre el comportamiento alimentario y de salud para determinar los hábitos de consumo de café. Los autores encontraron que durante el período de seguimiento de 7 años, los participantes que bebieron cualquier cantidad de café sin azúcar tenían entre 16 y 21% menos de probabilidades de morir que los participantes que no bebían café, ya que los que consumían entre una taza y media y tres tazas y media por día tenían entre 29 y 31% más de probabilidades de vivir. Los autores también observaron que, aunque el café tiene cualidades que pueden permitir beneficios para la salud, las variables de confusión como el estatus socioeconómico y la dieta, entre otros factores de estilo de vida, pueden afectar los resultados. También señalaron que los datos de los participantes tienen al menos 10 años de antigüedad y se recopilan en un país donde el té es una bebida tan popular como el café. Los resultados de este estudio fueron publicados en Annals of Internal Medicine. Un equipo de investigación en China ha desarrollado un dispositivo para dividir el agua salada marina para producir hidrógeno directamente. El dispositivo, un electrolizador de agua de mar basado en membrana, ayuda a resolver los problemas de reacción lateral y corrosión de los métodos tradicionales. El equipo, dirigido por Zhongping Shao, profesor de ingeniería química en la Universidad Tecnológica de Nanjing, en China, publicó su estudio en la revista Nature y declaró que su modelo funcionó durante más de 3.200 horas en condiciones de aplicación práctica impecables. La mayor parte del hidrógeno producido hoy en día proviene de fuentes de combustibles fósiles, lo que puede aumentar significativamente la huella de carbono. La electrólisis electroquímica del agua salada, utilizando energía renovable como insum, es un método altamente deseable y sostenible para la producción masiva de hidrógeno verde. Sin embargo, hay un problema. Las propiedades del agua salada resultan en la corrosión de los electrodos utilizados en varios sistemas, a menudo haciéndolos inviables. Un agente electrolizante consiste típicamente en dos electrodos recubertos con catalizadores y una membrana separa los componentes constituintes, hidrógeno y oxígeno. La formación de gas de cloro altamente corrosivo en el proceso conduce a una degradación más rápida de catalizadores y electrodos. Los iones de magnesio y calcio en el agua del mar también pueden bloquear las membranas. Estos factores disminuyen la eficiencia general y la vida útil de estos dispositivos. La estrategia utilizada por los chinos, según el investigador, realiza la electrólisis directa del agua del mar, que es más eficiente, flexible y escalable, similar a la división del agua dulce sin un aumento notable en el costo operativo. El equipo utiliza una solución concentrada de electrolito de hidróxido de potasio para sumergir los electrodos y una membrana porosa ayuda a separar la solución electrolítica del agua del mar. La membrana rica en flúor bloquea el agua líquida, pero deja pasar el vapor de agua. Los investigadores dicen que están seguros de que su dispositivo, además de producir hidrógeno, también podrá recuperar el licho del agua de mar. Otras aplicaciones del dispositivo se extienden a actividades como la limpieza industrial de agua dulce. La Policía Nacional Española acaba de incorporar un vehículo aéreo autónomo en su flota, el EH-216. El exitoso vuelo inaugural anunciado marca el comienzo de una nueva fase de pruebas que incluyen las primeras operaciones oficiales con el avión en el país. Impulsado por 16 motores eléctricos, el modelo fue diseñado para vuelos cortos. Su velocidad máxima es de 130 kilómetros y la autonomía es de 30 kilómetros por carga. La novedad es el resultado de una asociación firmada en octubre de 2021 con el fabricante chino Yiheng. Y marca la primera vez que un vehículo no tripulado ha sido utilizado por una institución de seguridad no solo por España, sino por toda la Unión Europea. Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad de España, describió el modelo como un activo tecnológico que servirá para diferentes propósitos. Algunos casos de uso incluyen operaciones de riesgo, como el acceso a áreas contaminadas por amenazas nucleares, bacteriológicas o químicas. Otra ventaja es su capacidad de aterrizar en lugares que serían imposibles para los helicópteros convencionales, proporcionando apoyo y transporte más rápido en casos de emergencia. La máquina voladora china será operada remotamente desde una estación de control terrestre. Otro beneficio es que el uso del vehículo evita que los equipos de seguridad se pongan en peligro durante misiones más riegosas. Además, Pérez dice que los costos operativos serán menores. Con cada día que pasa, la tecnología se desarrolla para promover una inmersión completa de las personas, especialmente cuando se trata de mundos virtuales. Los ojos y los oídos fueron los primeros en entrar en este nuevo universo. Ahora los científicos están trabajando para hacer el toque a continuación. Con esto en mente, los ingenieros de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong desarrollaron Witec. Es una especie de piel electrónica delgada y portátil que proporciona retroalimentación táctil a los usuarios inmersos en la realidad virtual o la realidad aumentada. Aunque no es un campo escaso, especialmente en lo que respecta a los dispositivos usables diseñados para proporcionar este tipo de respuesta al usuario. Lo que limita su propagación y su uso en el tamaño y volumen de los dispositivos utilizados para sentir el tacto, ya que requieren configuraciones complejas y una maraña de cables. Por ahora, el sistema Witec parece ser uno de los más cercanos a lograr el objetivo táctil. Eso se debe a que está hecho con un hidrogel de goma que se adhiere a la palma y las yemas de los dedos, conectado a una pequeña batería que se puede recargar sin necesidad de cables. Y todo este sistema se comunica por Bluetooth. Hay 32 electrodos repartidos a través del hidrogel en la palma y en todos los dedos. Desde estos dispositivos se emiten corrientes eléctricas para producir sensaciones táctiles. Es posible formar diferentes combinaciones de estos electrodos con diferentes intensidades. Entre las demostraciones realizadas, es posible distinguir la sensación de tomar una pelota de tenis o de sentir pasar un ratón virtual por la mano. También se pueden producir sensaciones desagradables, como tocar un cactus. El equipo responsable de haber creado este sistema dijo que podría combinarse con realidad virtual o realidad aumentada. Por lo tanto, los usuarios de estas modalidades podrían sentir el toque de lo que está sucediendo en las pantallas. En el futuro, este tipo de tecnología se puede utilizar para teleoperar robots de forma remota y sentir lo que el robot está manipulando, incluso en los largos. La fabricación en el espacio formará una gran parte del futuro de la exploración espacial, ya que reduce en grande medida el costo de lanzar estructuras 100% construidas aquí en la Tierra. Según un informe de Space News, Think Orbital está desarrollando una plataforma que, según la startup, podría usarse para fabricar productos en el espacio y también abordar el creciente problema de los desechos espaciales. Además, uno de sus cofundadores dice que podría ser compatible con la Starship de SpaceX, que ayudará a la NASA a tomar la luna humana, que, según Elon Musk, quiere usar estas naves estelares suyas para colonizar Marte. La plataforma de inicio está diseñada como un módulo de vuelo libre no presurizado, que puede acoplarse con una estación espacial o nave espacial, como Starship de SpaceX, aunque perdió un lucrativo contrato con la NASA. Think Orbital recientemente obtuvo dos contratos de investigación por valor de $260,000 bajo el programa Orbital Prime de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos para mantenimiento, ensablaje y fabricación en el espacio. Esta plataforma puede ser para fabricación, habitación humana, aplicaciones militares y otros fines, dijo el cofundador y presidente de Think Orbital, Lee Rosen. La plataforma se montaría en el espacio utilizando tecnología de brazo robótico. Como señaló Rosen, esta tecnología ya existe, aunque necesita actualizarse para que pueda construir la plataforma de forma autónoma en el espacio. Y concluye diciendo que cuando llegue a la órbita, Think Platform se puede utilizar para fabricar chips de computadoras de alta velocidad, productos farmacéuticos y fibra óptica para los sectores público y privado, y puede desplegar pequeños satélites para recoger basura espacial y recicarla en combustible o sacarla de la órbita para que esté en la atmósfera. La vacuna contra el dengue, desarrollada por el Instituto Butantan de Brasil, obtuvo una eficacia del 79.6% en los ensayos clínicos. Según la institución, el seguimiento con un grupo de 17.000 participantes durante dos años aún no ha registrado ningún caso grave de la enfermedad entre los que recibieron la inmunización. La eficacia del inmunizador fue aún mayor entre las personas que habían contraído la enfermedad antes del estudio, alcanzando el 89.2%. Los estudios de la vacuna Butantan contra el dengue han durado más de 10 años. La primera fase de los ensayos clínicos se realizó en los Estados Unidos entre 2010 y 2012, y la segunda parte de la investigación en Brasil entre 2013 y 2015. La fase de ensayo clínico comenzó en 2016 con la administración del inmunizador en 10.000 voluntarios entre 2 y 59 años. Otras 6.000 personas recibieron un placebo. La incidencia de síntomas de dengue entre los participantes se evaluó a partir de los 28 días de inmunización y se siguió durante dos años. El estudio continuará el seguimiento durante cinco años y se cerrará en 2024. La vacuna protege contra los cuatro serotipos del virus del dengue. Sin embargo, durante el período de investigación, solo los tipos 1 y 2 estaban en circulación en Brasil. La eficacia para prevenir la infección por estas variedades fue de 89.5% y 69.6% respectivamente. Entre los más de 10.000 inmunizados, solo tres personas presentaron eventos a diversos considerados graves, hasta 21 días después de la aplicación de la vacuna, todos los cuales se recuperaron por completo. El Instituto Butantan ya entregó resultados preliminares sobre la vacuna a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Anvisa. Sin embargo, a pesar de la reunión de presentación, se espera que se presente una solicitud de uso solo en 2024. ¿Les ha gustado este video? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con esto llega nuestro contenido para más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene dos nuevas sugerencias. Sigue viendo nuestros videos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.